¿Qué es el diseño? Siempre he estado interesado en el diseño, desde antes de iniciar mis estudios. Siempre estaba haciendo cosas, creando con materiales. No era solo hacer por hacer, sino por investigar sus procesos. Nací en una ciudad industrial que destaca por el textil. Siempre he estado rodeado de ellos. Sus procesos para obtener las formas y extraer unas texturas nuevas siempre han formado parte de mi interés. Todo en conjunto son una de mis mayores fuentes de inspiración. Esta pasión se ha convertido en parte del estilo propio que deja verse a través de mis diseños. Studiak es mi design atelier. Fundado hace casi ya 18 años, sigue la filosofía del Bispo Ukelegans. Me gusta generar proyectos únicos, como si de un traje a medida se tratara, siempre aportando esa elegancia a partir de la simplicidad conceptual, pero con un toque mediterráneo, pasional, que le aporta sorpresa. Estamos rodeados de mucho ruido, de mucha actividad diaria en general. Quería crear una propuesta cerámica donde las texturas nos acompañaran. Nos generan una atmósfera de calma, tanto por su aspecto visual como por su tacto. Una colección que despierte un tacto visual. Esta colección me ha permitido expresar y transformar mi pasión por los textiles en un concepto cerámico con un gran impacto visual y táctil. La estética a menudo se ve como algo decorativo o extra, pero creo que puede aportar serenidad a la vida. Puede hacer que disfrutes de las cosas o de la belleza, simplemente por la forma en que se hacen las cosas. La historia y la tecnología se unen para dar inicio al nuevo concepto de cerámica creado para Harmony. Investigando descubrí que a finales del siglo XVIII, la industria de algodón de Lankaiser desarrolló una técnica mecanizada para tejer paños dobles, con una pesada trama de hilos, dando origen al tejido piqué. Algunas veces el diseño empieza por el trazo de unas líneas simples, otras por la búsqueda de una textura. Las texturas textiles y la búsqueda de una geometría que se pudiera desestructurar por capas para generar un estudio de volumetrías tridimensionales han sido la base de nuestra primera colección cerámica creada para Harmony Peronda Group. El estudio del color ha formado parte de este intenso trabajo, la búsqueda de una paleta de colores que aportaran esa serenidad buscada y a la par aportaran ritmo a las piezas. Tonalidades etéreas, sutiles, combinadas con el juego tridimensional. He querido jugar con la escala y la repetición de un módulo muy sencillo. La colección piqué se divide en tres conceptos que dan origen a diferentes propuestas cerámicas. Piqué Waffle es la propuesta más pura y conceptual. Persigue la idea de transmitir la textura más real del tejido, en su estado más puro y natural. La combinación del relieve con un acabado mate microtesturizado le aportan el realismo buscado. Piqué Mosaic apuesta por la exploración de los relieves como signo de diferenciación, creando un efecto mosaico tridimensional invertido. El juego está en la combinación de los rejuntados, en efecto tono a tono o en contraste con el color base. Y por último, Piqué 3D nace a partir de la extrusión lineal de la trama de hilos que componen el tejido, para obtener dos piezas con un carácter más icónico. Sus diferentes combinaciones en composición crean efectos de claro-oscuros, según el juego de luces, para potenciar los relieves. Ha sido una experiencia poder compartir y combinar el trabajo de todo un gran equipo técnico con la creatividad e ideas que desde un principio se plasmaron para convertirlas en una nueva propuesta cerámica para Harmony.